Hola, 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 ¿Cómo están? Lo logramos, lo logramos. Estoy transmitiendo totalmente en vivo en mi canal de YouTube, Angélica Palacios Real. Gracias por esperar, porque yo pensé que no íbamos a lograrlo, pero sí se puede, sí se puede. Qué bueno que comenzaron a compartir, a dejar sus likes, porque de esa manera el canal podemos eliminar todas las piedritas, piedrotas y rocotas que nos están poniendo en el camino, pero miren, la verdad es que nos salimos con esta ventaja de transmitir, así es que vamos con la información de espectáculos. A todos los nuevos suscriptores, muchas gracias, yo soy Angélica Palacios, y les agradezco muchísimo que usted me tome como referencia y que me dé oportunidad de transmitir esto en vivo y en directo. Los, el motivo de los likes es para que el video les notifique, porque me me están reportando que no les llegan las notificaciones de las transmisiones en vivo. Hay repetición en multimedia siete y en suéltalo aquí, pero en Angélica Palacios Real estamos en vivo y en directo. Oigan, ay, qué cosa, les quiero compartir tanta información que se me acumuló. Vámonos por partes, por partes, pero quiero saludar, ¿Quién ya está aquí? Manesa, Joana, gracias, chula, por, por acompañarme, por estar aquí, qué bueno que estás compartiendo. Yeli, Malu, estás aquí, Angélica, hola, aquí llegando, muchas gracias. ¿Quién más se encuentra? Déjenme ver quién está, porque chicas, a todas las que nos gustan las bolsas, estar chic, a la moda, nosotras muy bien, ¿Qué cree Galilea Montijo? Te puede regalar, bueno, porque hay una rifa, está rifando una bolsa carísima, carísima, el valor de esta bolsa asciende a 80 mil pesos. ¿Quién será la afortunada? ¿Cómo se la van a ganar? Bueno, pues ustedes saben que nosotras las mujeres siempre andamos cargando una bolsa, y los hombres no nos entienden. Oigan, no nos entienden, chicos, porque ustedes ya nada más así con la cartera, se ponen un saco, o una playera, o un suéter, una camisa, un pantalón, y listos. Y nosotras no. Nosotras tenemos que ver que el arete, que si la chamarra, que si la blusita, que si entonces el coordinado, y somos más coquetas. Nos gusta andar con la zapatilla, zapatilla, o el tenis, o el leggings, o el traje sastre, dependiendo la ocasión. Ah, pero si nos invitan a una boda, claro, todavía vamos más chulas. Ah, pero si es una cena romántica con un galán. Uy, nos pintamos, pero de verdad, nos ponemos lo mejor, nos maquillamos diferente. Nosotras así de, oye, me veo bien, luzco bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos gusta vernos bien. Cintia Ruiz, gracias por tu súper chat. Bonita noche para ti también, gracias. Y todas estamos viendo de qué manera vamos a lucir, pero la bolsa, la bolsa es bien importante. Una bolsa es parte de nosotras, es de nuestra personalidad. Por ejemplo, a mí me gustan las bolsas grandes. Me gusta porque cabe todo, todo. Y dicen, ¿qué tanto cargas en tu bolsa? Ay, pues, el maquillaje. Por ejemplo, yo tengo siempre, pues, al fin y al cabo, ¿verdad? Me gusta mi profesión. Entonces, pues, no lo va a creer, pero hay veces que me llevo hasta una cámara debido a porque uno nunca sabe a quién te vas a encontrar en la calle. Claro, ¿no? Vas en el, así tú caminando por una de las avenidas principales. Yo que estoy aquí en mi ciudad de México y ahí vaya caminando por Avenida Reforma, por una colonia común y corriente de estas donde están los restaurancitos y afuera. Ahora con esto de la pandemia, ponen mesas afuera y ahí te encuentras a quien menos te lo imagines. Y yo rápidamente aprovecho y saco para hacer una entrevista. Así las cosas. Pero también en mi bolsa. Ustedes díganme qué tanto traen en su bolsa. Yo en mi bolsa traigo perfume, traigo mis maquillajes, les digo que traigo también mi refuerzo. O sea, nuestra bolsa es parte de nosotros. Hay otras exageradas que la verdad traen ahí la plancha, la secadora, o sea, traen un maletón de bolsa que así, ay, ay, la van cargando, pero todas somos tremendas. La bolsa es la bolsa. Y Galileán Montigo, pues, está en esta rifa. ¿De qué se trata? Bueno, pues, usted sabe que llega catorce de febrero, el día de los enamorados, y siempre un presente nos viene bien a todas. La verdad, un presente que nosotros decimos, oye, pero qué bonito, muchas gracias. Y vienen regalos desde una caja de chocolates, el día del amor y de la amistad, por lo regular. Los caballeros que quieren quedar bien, te dan flores. Los que no quieren quedar bien, pues, no te regalan nada. Pero los que quieren quedar bien, a ver, ¿quién es Talís Quiro? Dice, yo no uso bolsa. ¿En serio? No, eres la primera. Chula, ¿cómo que no usas bolsa? A ver, chicas, díganme, porque voy a hablarles de la bolsa que está rifando Galileán Montigo. Y les voy a decir las bases, lo que tienen que hacer y todo, y Galilea, no que lo diga yo, les voy a poner aquí el video de Galilea Montigo. Es más, ya me están, ya me están mandando mensaje, déjeme leerlo, no vaya a ser Galilea que digan, ¿cómo, chula, ya me estás aquí quemando mi nota? Pues sí, porque aquí es suéltalo aquí, aquí soltamos lo que otros callan. Entonces, a ver, denme un segundo, estoy en vivo. Ok, me están mandando una información que, ¿qué cosa? La verdad es que ya se manifestaron varias que quieren la bolsa y varias que están en una redacción. ¿Y yo qué? Pues ahorita les voy a decir por qué existe esta rifa de la bolsa. A ver, la que dice que no usa bolsa, solo cargo mi identificación y mi tarjeta en el teléfono. Y ya, Liz, es todo. A ver, ¿quién más, chicas? ¿usan bolsa o no? Yo sé que la mayoría, bueno, al menos, a ver, yo uso bolsa. Mis amigas usan bolsa. Las hijas de mis amigas usan bolsa. ¿Quién más que qué? Saludos desde el norte de California. Muchas gracias, Yeli Hernández. Yo solo tengo una. Pues miren, o sea, hay bolsas que de verdad, o sea, de todos los precios. Hay bolsas que te, hay bolsas de moda. No sé si a usted les pasó, pero de esas bolsas de mandado que usas para el mercado, tal cual, se pusieron de moda. Pues después ya nada más porque un diseñador le puso lentejuela Shakira y no sé qué y ya te la vendían carísima. Pero el tema es que hay distintos tipos de bolsa y tú te puedes comprar una bolsa desde en el mercado, en el tianguis, en una tienda departamental y así dependiendo la tienda es el valor de la bolsa. Pero cuando ya llegas a estas firmas carísimas, así como una Gucci, una bolsa así carísima, Prada, y y podemos mencionar varias marcas de las que usan algunas famosas. Yo me he cachado algunas que la verdad son bolsas chafas, porque hay bolsas que hacen clones y entonces esa bolsa te la encuentras en en el tianguis, te la encuentras en el mercado y tú dices, ¿Cómo? Pues es Gucci y todos es Gucci. Esa bolsa es Gucci. Pues Galilea va a rifar una una bolsa y dice no usadas. No importa. Dicen que. Ah, es que están pensando. Aquí ya están escribiendo si la bolsa de Galilea es usada o es nueva. Buena pregunta. Ella muestra la bolsa. Ahorita la vamos a ver. Ella ve qué tipo de bolsa es. Usted me dice si le va a entrar a la rifa o no, porque aquí la tengo. Y ya varias de muchas redacciones me están escribiendo de yo quiero la bolsa, pero yo no la estoy rifando, chicas. Yo no estoy rifando la bolsa. Quien la está rifando es Galilea Montijo. Y ella, pues con este tema de de pues la pandemia, yo dije, bueno, pues es un bonito detalle de que ella rife una bolsa. Si es una bolsa de ella, pues todavía tiene más valor porque dices, guau, voy a adquirir la bolsa de Galilea Montijo, pero ¿qué creen? Les hago una observación. Les va a costar el boleto. Sí, entonces ya no es una rifa aleatoria, gratuita para usted. No. Si tú quieres la bolsa, te va a costar. Y yo ya hice las cuentas porque pongan atención cuántos boletos, cuántos boletos van a ser y en cuánto los va a vender. Y entonces yo ya saqué la cuenta y dije, ay, qué tal ella, ella. Miren, pongan atención. Aquí está lo que dice Galilea Montijo. Ahí va, ahí va. Espérame, espérame, Gali, que apenas te voy a poner. Pongan, hagan la cuenta, hagan la cuenta y sumen cuánto cuesta esta bolsa, porque es cara, es cara. Dice que si son pesos, escuchen y vamos a hacer la cuenta, pongan atención, que es cara, es carísima, una bolsa, no bueno, pongan atención. Va a tener doscientos diez boletos a trescientos ochenta pesos. Síganlas, y ahí les van a dar las indicaciones para comprar su boleto, la rifa es este catorce de febrero. ¡Ah, por favor, no es increíble! ¡Quiero veinte boletos! Otra vez, Galilea, porque, a ver. Va a tener doscientos diez boletos a trescientos ochenta pesos. Síganlas, y ahí les van a dar las indicaciones para comprar su boleto, la rifa es este catorce de febrero. ¡Ah, por favor, no es increíble! ¡Quiero veinte boletos! A ver, yo ya hice las cuentas, está diciendo que son, el boleto va a costar trescientos ochenta pesos, el boleto, y que va a tener doscientos diez boletos. Haga la cuenta, a ver, vamos a multiplicar esto, pues estoy totalmente en vivo, y todas las amigas que me están preguntando de qué onda, son trescientos ochenta, un boleto, un boleto, eso es lo que cuesta. Entonces, trescientos ochenta por los doscientos diez boletos que ella va a a a rifar, ahí es la cantidad de setenta y nueve mil ochocientos pesos. ¡Égele! Yo le dije que costaba ochenta mil, ahí está, setenta y nueve mil ochocientos pesos es la ganancia por esa bolsa, y esa bolsa más o menos está en ese precio, porque es una bolsa cara. A ver, de las que me están mirando, chicas, ¿ustedes quieren comprar el boleto? ¿Ustedes quieren participar en la rifa? Ustedes pagarían. A ver, otras me van a decir que con trescientos ochenta pesos, pues te compras hasta tres bolsas, ¿no? Otras igual ni entran. ¿Qué dice Pilar Viva? Yo no puedo salir sin bolso. Cuando salgo a hacer una de diligencia, es pesada porque cargo muchas cosas. A ver, suelta, ¿qué cargas? Llevo hilos, agujas, curas, bueno, de todo. Me cuesta encontrar algo que busco. No, es, tú amiga saliste más abusada, o sea, ella trae la farmacia adentro, el costurero adentro y la estética adentro, o sea, que la plancha para el cabello más, ¿qué tal la aguja, el hilo, el perfume? No, pues tú ya no traes bolsa, traes un costal chula. En lugar de bolsa trae un costal. A ver, las voy leyendo aquí en mi teléfono porque de ahí ya me pasan muy rápido. Es que les digo que somos unas exageradas, todo el mundo trae bolsa. Es más, quiero saludar a unas, a unas seguidoras. ¿A dónde estás? Que me habían escrito. Que yo la verdad las quiero saludar porque son muy comprometidas. A ver, está, son unas cuentas muy divertidas que están en Twitter. Y quiero saludar a Carmelita. Hola, Carmelita. A duro y directo y a la oreja. Porque qué cosa, también construyen notas. Ellos ya hicieron, miren, hicieron una parodia porque ya saben que yo tengo el programa, suéltalo aquí, aquí soltamos lo que otros callen. Bueno, pues ella, estas cuentas se mofan de todos nosotros y pusieron escúpelo aquí. Y yo, qué bárbaro. Luego la de la oreja, pues como yo estaba en la oreja, entonces manda notas como si estuviera en la redacción. ¡Mana, mana! ¿Cómo estás? Tipo Tere la secretaria. Y Carmelita, nombre, que Carmelita es la jefa de todas ellas. Así es que, pues a ver, chulas, 380 pesos el boleto para que ustedes compren este tema de la rifa con Galilea Montijo. Y luego hicieron un video muy chusco, la verdad, muy chistoso. Y me ponen aquí que ellas como están todo el tiempo haciendo parodias en el programa hoy, ya que me pusieron Angélica, ya que estás hablando de Galilea Montijo. En el programa hoy, usted sabe que casi ya no quieren a los conductores, que las secciones están cada día peor, que el rating se les está desplomando. Pero ojo, ¿eh? No nada más al programa hoy, también se les está cayendo la audiencia, venga la alegría y sale el sol. Dicen, hoy en la mañana lo vi y dije, ah, el menos peor es venga la alegría, la verdad. Entonces, les voy a mostrar porque ahora en Telemundo va a haber un nuevo programa, ya se va un nuevo día y se queda hoy día. ¡Ay, qué creativos! Hoy día, así se llama. Miguel González, gracias por tu súper chat, guapos. Saludos, hermosa. Disfrutemos tu en vivo, como siempre, den likes. Muchas gracias. Miren, pues estas chicas de la oreja, de la parodia de la oreja, Carmelita, y duro y directo, que luego las critican porque dicen son cuentas vintage. Miren, hicieron un logotipo, venga hoy el sol. Miren, está padre, venga hoy el sol. Pues ya cómo está todo esto así revuelto. Pues ellos pusieron venga hoy el sol. Y ahí no, hicieron un video que se están burlando de todos y de todo. Les digo que yo también me río de lo que hablan y dicen de mí. Ay, ponen escúpenlo aquí, en lugar de suéltalo aquí, se pasan. Pero les voy a compartir el video, este video que ellas hacen público y lo vamos a ver. Pongan atención al video. Ay, no, a ver, esperen, esperen. No puedo ponerlo por cuestiones de derechos. Chicas, lo voy a subir en mi cuenta de Instagram y en Twitter. Como ellas son tuiteras, las voy a poner en mi cuenta de Twitter para que nos ríamos un poquito. Pero saludos a nuestras cuentas y que aunque las critiquen vintage, a mí me caen muy bien y porque son creativas ocurrentes y están ahí en friega en el Twitter. Besos para las tres, Carmelita, duro y directo y la oreja. Besos. Y bueno, a ver, chicas, quienes usamos bolsa, ¿qué tanto traemos en la bolsa? Miren que la bolsa de Galilea Montijo ochenta mil pesos. ¿Se gastarían eso? A ver, los voy leyendo. A ver si me dicen ustedes qué onda. Mamá, mamá, mamá. Ah, ya. Déjenme nada más abrir porque pues con esto de que no he podido abrir bien. Aquí está. Aquí está. Denme dos segundos. Hola, hola. Es que con tanto video ya luego uno me dio, o sea, Taranta, pero aquí está. A ver, Rachel dice, hola, una bolsa con frijoles. ¿Por qué dicen que una bolsa con frijoles? A ver, Susi González, yo Angie llevo alcohol en gel. Vamos a ver, todas las chicas, díganme qué cargan en su bolsa. Yo llevo alcohol con gel, alcohol líquido, toallas húmedas, toallas Lyson, mascarillas, bolsitas, servilletas, billetera y celular. Estoy ahora por, esto ahora por pandemia. Tú pues traes todo el, en lugar de bolsa traes el maletín del doctor Chapatín. Traes todo eso. Guau, qué bárbara. A ver, ¿Quién más? Cuéntenme qué es lo que cargan, eh, qué es lo que cargan en su bolsa. Laura Corredor, gracias. Y di, ¿A quién es Yolanda? Porque igual no puedo leer todos sus mensajes, pero es de manera aleatoria. Entonces ahí los voy. Matt Murdoch, yo no uso bolsas. ¿Qué tal? Me gusta el chisme. Pero no soy quebrada. Ay. Oigan, es súper extraño encontrar hombres chismosos porque casi dicen todos son quebrados, pero la verdad es que hay hombres bien chismosos como Matt Murdoch. Dice, no soy quebrada, no uso bolsa, pero bien que estás aquí en el mitote. A ver, ¿Quién más? Adriana García, yo todo eso y unos zapatos de piso. Ah, eso es también súper importante, hombres. ¿Por qué? Porque nosotras nos arreglamos para que nos vean así guapas y bellas y nosotras, te dicen, ay, me arreglo, ¿no? Para vernos bellas y que si tienes un caballero con el que ya es tu novio o es tu esposo, pues también te arreglas para que te vea chula. Y si no tienes, pues te arregla chula para que también quien te conozca digan, ay, mira, hola, ojo con los tacones. Esto que está diciendo nuestra amiga es muy importante. Los tacones, de verdad, nos cansan. O sea, no creen, es pa, 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 pa. Ya ven que todos han estado moviendo la cintura con los tacones. Hombres, no es nada fácil. Y entonces esto que nos dice nuestra amiga de traer unos tacones, unos zapatos de piso es básico. Traes tus tacones de piso. Yo por lo general, la verdad también lo hago, porque viene entaconada y ya yo les voy a confesar. Cuando estaba en los en programas de televisión, pues uno sale muy entaconada y así la foto y hasta te pones más derechita porque el equilibrio, chicos, también, ¿no? Ay, no, yo ya terminando de ahí me quitaba los zancos que yo le llamo a los tacones. Adiós, ya no aguanto, oigan, ya también los años y todo, todo pesa. Entonces trae uno, todas las chicas traemos unos zapatitos de piso que son como unos guantes así que nos dan masaje en los pies y listo. Se acabó la tortura de los tacones. A ver, chicas, ¿quién más? ¿Qué traen en su bolsa? Claudia Rosana Torres. Solo una cartera llevo, lleva el INE, celular y dinero, cuando tengo. Y cuando no tenemos chula, mejor ni salimos. Tengo a una amiga que me dice, ay, Angélica, si no tenemos dinero, ¿para qué salimos? Y con la pandemia, peor de ver y no comer, ¿qué provecho nos puede hacer? Pues ya sabe que somos bien tragonas, pues no comemos nada. Dice María Ávila, desinfectante mi cartera y mi mascarilla. Ok, ok. A ver, ¿quién más? Sergio Castañeda, ¿qué despectiva eres al referirte a alguien como quebrado? Ay, fue broma, Sergio. Les digo que, que está bien, critiquen, aquí estoy expuesta, pero tampoco es para que, para que se sientan ofendidos, no. Además, la culpa de todo la tuvo más mundo. Sergio, uno dice las palabras y el receptor le da el significado. Gracias por aclarar. Además, eso lo dije yo. Sí, eso lo dijo él y yo nada más lo leí. Y yo dije lo requebrada porque lo compartieron. Malu, ¿qué traes en tu bolsa, Malu? Dice, perfume, desodorante, lápiz de ceja, rímel, toallas húmedas, mine, tarjeta antibacterial. Sí, no, pero a ver, a mí me ha tocado ver algunas que, la verdad, chicas, traen, miren, un estuche así de grande, que no creen que ahí trae todo el maquillaje. No, ahí solamente trae las pestañas postizas. Que miren, yo les digo que casi no me gusta maquillarme, pero también he usado pestañas postizas. El tema es de que traen una cantidad de pestañas. Y yo, ¿por qué traes tantas postizas? Ay, Angelica, si una se te cae, ni modo que estés tú ahí, así, con un ojo chueco y el otro muy con la pestañota. Y yo, buen punto. O sea, mujer prevenida vale por dos. Pero la que carga toda la farmacia, que Bárbara, sí, dice, no me llegó notificación para aquí contigo. Gracias. Oiga, importante que comparta, que me deje un like, porque no están llegando las notificaciones. Y entonces, en lugar de que seamos más, cada día somos así, porque no llegan las notificaciones. El público no se entera, no sabemos ni a dónde estamos. Qué Bárbara. Dice Gloria García, no me alcanzó el comentario. Paraguas. Ay, no, Gloria, tú también ya de exagerada. A ver, ¿qué más trae en su bolsa? Fíjense, trae paraguas, libreta, pluma, perfume, crema para manos. Y si traigo tacones, también cargo unas chanclas. Yo no puedo salir sin bolsa, me siento desnuda. Eres de las mías. Chócalas. Es que sí, la bolsa es parte de nosotros. O sea, la bolsa es un accesorio importantísimo para las mujeres. Yo respeto mucho a Liz, que comentó, yo no uso bolsa. Pero qué tal como doña Lucha. A lo mejor la usa así el monedero y ya de aquí se saca, ¿no? A ver, te voy a pagar, hijito, y entonces paga. Es que cada quien, pero de que traen bolsa, aunque sea chiquita, traen bolsa, no se hagan. La bolsa es la bolsa. A ver, es como los hombres. Los hombres que me están viendo ahorita, díganme qué es fundamental para ustedes de accesorio que no pueden dejarlo en su casa cuando van a salir. Nosotras, la bolsa. A ver, hombres, ustedes qué. Hernández, Janet, yo cargo mi billetera, mi estuche de los lentes, mis llaves, mi celular, gel antibacterial, alcohol en spray, crema, alcohol en crema, este, para las manos, perfume, maquillaje, una cajita con agujas e hilos. Oigan, ¿por qué todas traen? Yo no cargo aguja con hilo. ¿Por qué? Porque, o sea, si se te, que se te cae un botón ahí rápido, el dobladillo de la falda. Bueno, una vez me pasó que yo traía un pantalón acampanado y entonces se me, se me cayó la bastilla del pantalón y dije, Dios mío, ¿qué hago? Como no cargo el hilo y la aguja, lo solucioné rápido. ¿Con qué? Con una cinta adhesiva. Se la puse así y listo. Lo logré, lo logré. Obvio, ya llegué a mi casa y ya revisé. Dije, ay, no, pero era tan fácil, tres puntaditas y ya estaba. Pero, pues, si yo no cargo eso, pues, ¿cuáles puntaditas? Nada. A ver, dice Irma Gómez, ellos, solo el celular. Los hombres que cargan, solo el celular, es cierto. No se maquillan, o sea, qué, qué padre, ¿no? Es, hay algunos que ya ni se rasuran, no se cortan el pelo, pero se ven muy salvajes y muy guapos. Sí, así un hombre macho, alfa, bien, ¿no? A mí no me gustan los que, digo, ese es, respeto los gustos de todas, pero no me gustan los que ya de plano, o sea, en lugar de rasurarse así, que tú sientas la barba, ellos se ponen crema para depilar y tienen la piel más tersa que una. Y luego se depilan las cejas así y tienen la ceja más chula que una. Y eso como que, como que a mí no me gusta tanto. A ver, Ávila, ¿qué onda? Dice, perfume y playera, o sea, eres hombre, perfume y playera, o sea, traes tu playera, te echas perfume y listo, afuera. Luli Escalante, yo cargo muchas bolsas. ¡Ay, no! ¿Cómo que cargas muchas bolsas, chula? Ya creo que nos va a romper el récord. Yo cargo muchas bolsas en mi bolsa y en cada bolsita traigo maquillaje, en otra traigo este para sanitizar y en otra cosas femeninas. Ah, o sea, en la en la bolsa, debe de ser una bolsona como la mía, trae su bolsas y en cada una estás guardando algo en particular. No, chula tuya ni la muelas. Pues, ¿cuántas? Silvia Reyes, gel antibacterial, toallitas, cosmetiquera, desodorante, perfume, cepillo, dinero, celular, botella de agua. ¡Ah, la botella de agua! ¡Claro! Yo también la cargo, la botella con agua o tu, tu cilindro. Yo también. Eso no nos debe de falta, la verdad, chicas. A ver, Matt dice, yo como trabajo en campo, traigo un machete y unos guantes. ¿En serio? Por el personaje, supongo que así es, o cómo. Dice, Pati Ramírez es muy sencilla. Ella nada más trae el puro gel antibacterial y es todo. Sí. Oiga, y de verdad, o sea, a mí me, a mí me, me tocó una vez conocer a una chava. Fíjense nada más qué ocurrencia, ¿eh? Ya ven que en tiempo de lluvias, todo mundo estamos así de, ay, el paraguas, no lo traje, ay. Bueno, esta chava tenía una manera de ligar con el tema del paraguas. Entonces, yo me la caché, yo me la caché porque yo quería un paraguas y tenía que cruzar saliendo de un centro comercial y entonces dije, pues no traigo. Cuando veo que esta chava así, de su maletín de Sport Billy, como la caricatura, que sacaba así, era una cosita chiquita, pero traía grandes cosas, sacaba y sacaba. Pues sacó un paraguas y era un paraguas que lo doblaba así y lo abre y era grande el paraguas. Y yo, ya quiero que sea mi amiga, ¿no? Ahorita mismo le voy a decir a ella que me acompaña a cruzar así. Yo lo pensé en ese momento. Pero como estaba a distancia, la veía de lejos, dije, ok, voy caminando para acercarme a ella, pero mientras yo iba caminando, ella sacó otro paraguas y entonces observó quién de los chavos que estaban ahí todos esperando porque no traían paraguas. Se acercó ella en coqueta y dijo, ah, ¿lo necesitas? ¿Te lo puedo prestar? Yo también voy para ella. Y yo, ¿qué tal ella? ¿Ella cuál? Luego nosotras que somos penosas, ay, no quieres, y aunque no lo crean, yo soy penosa. Entonces, ¿cómo que tú te le vas a acercar así de, hola, mucho gusto, ¿no? Me llamo Angélica, pues no, ella sí. Y entonces, pues yo cuando ya iba a acercarme para ella, el chavo pues dijo, claro, pues que se van juntos atravesando la plaza. Y yo me quedé, pues ese día me mojé, porque dije, no, no tengo tiempo, yo tenía que llegar a la radio y andaba yo vuelta loca. Pero en fin, vean lo que no se entera. Mateo Jiménez, saludos desde Tlaxcala. Gracias, Mateo, bienvenido. Jaime Marín, gracias por su atención prestada, que atento a su pronta y positiva. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Les digo que entre ustedes hablan y ya no entendí, ya no entendí de qué hablan. Juan Antonio Hernández, yo cargo un San Judas Tadeo. Ah, en tu cartera, ¿no? Casi todos, todos traen algún santo en sus carteras, la mayoría también. Voy a hacer otro programa para que me digan qué es lo que traen en su cartera los hombres y las mujeres también en su cartera o en su monedero. Cada revelación. Pero lo de la bolsa, oigan, hombres, ¿y ustedes creen, se imaginan o les vale pensar qué tanto trae esta mujer en su bolsa? Porque hay algunas bien exageradas que se los juro que va cargando y ya hasta caminan así con el hombro caído. Ya no están así derechitas. Ya es así que traen la bolsa y así, así de como en la escuela cuando cargabas tu mochila con todos los útiles, ya ibas así de ya por favor que alguien me ayude el dolor de espalda de tanto cuaderno, libro y todo. ¿A poco no les pasó? La verdad, pero bueno, usted sabe si tiene 380 pesos y te gusta la bolsa que va a rifar Galilea Montijo, entra ahora a su link y tú puedes participar porque puedes ser acreedora, ganadora, afortunada de llevarte una bolsa carísima, que por 380 pesos la bolsa cuesta 80 mil. O sea, pues imagínense nada más. A ver, ¿quién más está? No, no, pues puras risas me ponen aquí. A ver, Tony, algo escribiste y te me fuiste. Bueno, y a todo esto, ¿cuántos boletos de la rifa lleva vendido la gali? Muy buena pregunta, vamos a ver, igual, a ver, ustedes, de los que están aquí, nada más escriban sí o no, si comprarían un boleto de los 380 pesos. Ahora, ¿sí o no? Sí o no, sí o no, sí o no, si a usted le interesa o no. No, 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 en Twitter mandemos fotos de nuestras bolsas, dice Laura Corredor. ¡Ay, sí! En mi Twitter, Apalacios Real, si tú tienes en este momento activada tu cuenta de Twitter, te invito a que me sigas en Apalacios Real y en Instagram, Angélica Palacios Real, si tienes una bolsa chica, mediana, hola, grande, que ocupas diario, mándamela, manda una foto y yo ahorita le voy a dar retweet, mensajes públicos, no me manden mensajes privados, públicos, para que en este momento pueda transmitirle, pues está ganando el boleto, no, no, no. La verdad, sí, dice Cintia Maldonado, ella sí va a comprar, Santi Sarabia también va a comprar boleto, pero otros dicen, no, no, sí, sí, no, 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 jamás. ¿Cómo? No, no, no es el tipo de bolsa que me gusta, Mari Carmen Morales. Muchas como Mari Carmen Morales son muy, muy especiales y no cualquier bolsa, pero esta es carísima y además me dicen si les gusta o no, ahí está la bolsa, a ver, otros no, 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 jamás, no, 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 pues están ganando los no, 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 pues ya valió la rifa de Galilea, al menos una pequeña muestra de la gente que me está mirando ahorita, dice que no la va a comprar, pero es demasiado cara, pues es que así son las bolsas caras, o sea, hay bolsas que cuestan muchísimo, o sea, 100, 200, 300 mil pesos, o sea, ya con eso, pues te puedes comprar otra cosa mucho más interesante que una bolsa, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Jaime Marín, gracias por su atención prestada, quedó atento a su pronto y favorable solución sobre, ¿de qué hablas Jaime? No entendí, ah, ya me están mandando, a ver, quiero que me manden por Twitter, que ahorita mismo les voy a dar retweet, a todos los que por Twitter me manden bolsa, y con eso terminamos la transmisión del día de hoy, bolsas, chicas, chicas medianas y grandes, bolsa, y yo pues ahorita no puedo ir por mi bolsa y tomar la foto porque pues o me voy o transmito, recuerden que no puedo hacer dos cosas a la vez, a ver, si mandaron o no, ahí hasta ahorita no han mandado, no han mandado ninguna, pero si me estás mirando de forma diferida, manda tu bolsa, el interior de tu bolsa, en a Palacios Real, que es mi Twitter, y yo les voy a dar retweet y quiero confirmar que me estuvieron viendo en esta transmisión en vivo, no importa la hora, no importa el día, la suscripción es gratuita, y además también la pasamos muy bien porque vamos a recortar las bolsas, dice la bolsa es muy fea, Susi González, vale la pena, a ver, vamos a ver otra vez la bolsa de Galileo, vale la pena pagar, a ver, porque también saben que no es la marca, o sea, si la bolsa no está chula, no está bonita, la verdad yo tampoco lo pagaría, porque dices, ay no, me puedo comprar más cosas, con 80 mil pesos, oigan, uno come qué, varios meses, ¿a poco no? O te puedes comprar otra cosa, te puedes comprar ropa, zapatos, bolsa, o sea, con 80 mil pesos, comer, ¿no? Pagar la renta, la luz, el gas, o sea, es un dineral el costo de la bolsa, pero Galilea dice, no, ahí va, otra vez para que la vean, es fuchi la bolsa. Hay 210 boletos a 380 pesos, síganlas, y ahí les van a dar las indicaciones para comprar su boleto, la grifes este 14 de febrero, ¿a poco no es increíble? ¡Quiero 20 boletos! No es mi tipo la bolsa, es muy chiquita para mi gusto. A ver, ¿quién me mandó super chat? ¿Quién está aquí? Rachel Villa Gómez, gracias por tu super sticker, con tu perita chula, muchas gracias. La verdad, a ver, ¿sí o no? Y quiero leerlos, manifiéstense, aquí están. Cintia, ay, ya te me fuiste, otra vez. Mariana, dos ojitos, aquí estás, gracias por venir. Oigan, gracias por compartir, por estar aquí, ¿cuántos y cuántas? Enrique Díaz, la bolsa no es buchi, es fuchi. Ya van a empezar, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga, pues si la bolsa es fuchi. Mariel Acevedo, no me interesa, con ese dinero compro muchas cosas más valiosas. Claro, bueno, cada quien, ¿no? Hay quien sí se gasta ese dinero, quien lo tiene que se logre, pero quien no. Y también hay muchos que viven de apariencias, así de, ay, yo me compro esta bolsa y se la compré en el tianguis. O es una bolsa que no, que no es, este, tan, o sea, no es la original, pues. Entonces, también nada más por aparentar, qué flojera. Gracias, Rachel Villagómez, por tu super sticker otra vez. Dice Susi González, es muy pequeña para mí, yo también, esa bolsa, a mí me gustan las bolsas grandes, es una bolsa grande. Y si hay alguna, fíjense, yo tengo una amiga que a ella no le gustan estas bolsas carísimas. A ella le gusta una bolsa sencilla, y yo así de, no quieres una de mandado, y él otra vez se ofendió porque le dije eso. Pero, pero la verdad es que ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, no seamos exageradas, ¿no? Porque hay, hay de todo, hay las chavas que no les gusta, pues, ¿en qué voy a gastar eso? No, hombre, yo con eso me voy de viaje, ¿qué voy a estar gastando en una bolsa? Y tienen toda la razón. Es de norma, ay, no, trae el COVID adentro, no, gracias, casi le faltó decir, compa, ya me voy. No, bueno. No, 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 a ver, voy a ver si alguien mandó una bolsa a la cuenta de Twitter, y las, y se las comparto, porque las chicas que me siguen son bárbaras, la verdad, unas que otras, que sí se la rifan, y mandan, y mandan sus comentarios, muchas gracias, pero los de hoy, hoy, miércoles, porque siempre digo que es jueves, me estoy adelantando, y tengo un día más, Enrique Díaz, Fajardo, la bol, Angélica Palacios, la bolsa de Galilea es tan falsa como el amor de su marido. Ups, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga, oigan, ya me voy, porque ustedes están calentando, ya arde, arde, esta transmisión arde, y estoy transmitiendo en vivo y en directo desde mi bella ciudad de México. Yo soy Angélica Palacios, gracias por estar aquí, por compartir hoy, más que nunca necesito tu like, tu suscripción, dedito arriba, el día de mañana regreso con otra transmisión en vivo, en punto de las 4.30 de la tarde, y otra a las 7 de la noche. Dos veces voy a hacer, nada más por el puro gusto y placer de convivir con ustedes. Les mando un beso, que descansen, feliz noche para todos, gracias. Gracias.